Bueno, lo de siempre, plantear. Vamos a trabajar la componente y. O sea, ahí puede ser X, Y o Z, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es calcular la derivada del momento total, con respecto al tiempo, en la dirección Y, del momento total, momento lineal total de un volumen. ¿Sí? En ese volumen va a haber muchas partículas, esas partículas las etiqueto con, puedo etiquetarlas con N, ¿sí? Entonces sería. Lo único que hay presente son las fuerzas electromagnéticas, estamos en el mismo caso de antes, después, en todo caso, si hay otro tipo de fuerzas, habrá que considerarlas, ¿está bien? Pero acá solamente tenemos fuerzas electromagnéticas, y las cargas se explican en los campos, y los campos se explican en las cargas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Que significa que el sistema es cerrado en ese sentido. Este, vamos a poner así, sistema es cerrado. En ese sentido, sistema es cerrado. Entonces, lo que vamos a tener es simplemente la fuerza, QN, por el campo eléctrico evaluado en esa posición N, más QN, por la velocidad de esa partícula N, por B evaluado en ese lugar N. Bien, acá usamos Riemann, ¿sí? Suponemos que podemos tomar el límite al continuo, este sumatorio de N se convierte como una integral, ¿sí? En volumen, el QN se convierte como, en realidad, como una integral, el QN se convierte como Rho diferencial de B, esto es el campo eléctrico E, esto es J, y esto es B. ¿Está bien? Y todas estas son cosas que dependen de R y de T. Entonces, lo que queda es la integral en volumen B, de diferencial de B, Rho E más J producto vectorial B. ¿Está bien? Bien, eso sería como, digamos, el cálculo de la derivada del momento total de todas las partículas que hay en ese volumen, integrando, ¿sí?, en cada elemento de volumen, y después, o sea, sumando cada elemento de volumen, la contribución que tienen al cambio de momento total. Bien, esa es la fuerza. La fuerza total es la sumatoria de cada una de las fuerzas, ¿sí?, que se aplican a cada una de las partículas que tiene el volumen. ¿Ok? Y la única fuerza que hay es la de Lorentz. Hacemos lo de siempre, al Rho lo reemplazamos por divergencia de E, por Epsilon 0, y al J lo reemplazamos por rotor de B, sobre Mu 0, menos Epsilon 0, la derivada de E con respecto al tiempo. ¿Estamos? Bueno, entonces nos queda que esto va a ser igual a la integral diferencial de B, Epsilon 0, divergencia de E por E, sí, acá me estoy poniendo flechita a los vectores, ahí el que me mata es Félix. Divergencia de E por E, después acá tenemos acá a la vez puedo usar Faraday, pero todavía no lo voy a hacer, no, eso no sería Faraday, no, vamos a hacerlo, me quedaría, más, agrego este término para que me quede algo parecido, total lo puedo agregar porque divergencia de B es igual a 0, ¿ok? Estoy viendo lo que me faltaría completar. Bien, ¿cómo hago para llevar esta cuenta a la otra hoja? ¿O uno lo puede copiar? Porque a mí no me permite copiarlo, o sea, voy a escribir todo y después, fíjense si a alguno le permite copiarlo, yo vamos a dar a la otra hoja. Este ya lo sé, me quedaría, más, rotor de B sobre Muz 0 por B menos épsilon 0 la derivada de con respecto al tiempo por B. ¿Alguno lo puede copiar y llevarlo a la otra hoja? No, esto no puedo ni seleccionar, así que... bueno, acá hay un más, acá hay una cosa para seleccionar, si yo lo aprieto, no, ¿qué porquería? A ver, quizás... A ver, quizás... Ah, lo copiaste, lo copiaron. Genial. Bien. Entonces... Gui, 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 Uny, gui. 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 agá. Gui. Bien, ahora lo que voy a hacer acá es, para que me quede, fíjense que acá queda algo, sí, que aparece con el campo eléctrico pero no está compensado con el campo eléctrico, así que lo que voy a poner acá es, voy a agregar más, épsilon cero, rotor de B, perdón, no, rotor de B no, precisamente quiero que aparezca lo mismo, rotor de E, por E, sí, o sea, a esa misma cuenta le sumo y le resto la misma cosa, más épsilon cero, rotor de E, por E, sí, y acá voy a usar que esto es igual a menos la derivada de B con respecto al tiempo, ¿ok? Entonces, el menos con menos se hace más, me quedaría la integral diferencial de B, de, épsilon cero divergencia de E, por E, más, más, rotor de E, por E, más, uno sobre musero, ahí quedó bastante más simétrico, rotor de B, por B, y después queda acá, este, todo esto que está acá, lo voy a calcular por separado, es, menos con menos más, entonces me queda, más la derivada de, B con respecto al tiempo de, por E, ¿está bien? Este, o sea que es igual a menos, E por, la derivada de B con respecto al tiempo, ¿está bien? entonces voy a poner acá, síganme, porque me voy a equivocar seguro, épsilon cero, la derivada de, con respecto al tiempo por B, menos, este, épsilon cero, E por, la derivada de B con respecto al tiempo, ¿está bien? eso es la derivada de un producto, es un producto vectorial, pero es un producto, así que lo vamos a escribir fácil como, menos, la derivada de, con respecto al tiempo, de épsilon cero, E por B, ¿ok? Bien, yo les dije que iba a ver solamente la componente Y, y después trabajé vectorialmente, ¿sí? o sea que acá voy a sacar la, la componente Y, porque al final no la usé, todavía no la usé, ¿sí? trabajo en la componente Y, pero bueno, voy a sacarlo de acá, porque trabajé todo vectorial hasta ahora, ¿se entiende lo que hice? esto es vectorial, ¿sí? la derivada de P vector, con respecto al tiempo, todo esto que estamos calculando, y acá vamos a usar otra propiedad, vaca menos caballo, ¿sí? A por, B por C, esos son vectores, es igual a vaca, menos caballo, ¿ok? ahí no lo estoy compartiendo, perdón, ahí está, ¿sí? este, voy a usarlo, cuando, fíjense, acá me queda que, rotor de E, esto es otra forma, podríamos haber usado el tensor de Levy Chivita, pero ya lo usamos antes, así que lo mostramos de otra forma, acá me queda rotor de E, por E, ¿sí? eso va a ser igual, este, para usar la fórmula que está ahí arriba, tendría que poner menos, E por, rotor de E, a ver si sale así, ¿me están siguiendo? ¿me están siguiendo? ¿quién quiere usar la formulita vaca menos caballo? a ver si se puede usar, no sé si se puede usar, entonces, ¿quién haría de, de, de B, ¿sí? el, el gradiente, ¿está bien? entonces, si yo pongo el gradiente, tengo que poner el signo menos, ¿no? y todo eso, si pongo el gradiente, no se dice, nabla, se dice, si pongo el operador nabla acá, me quedaría nabla, E por E, ¿sí? este, menos caballo, y el caballo sería el E, y esto sería divergencia de E, este, ¿cuál es el problema de este? el problema de esto, es que, fíjense que el operador nabla, solamente actúa sobre este E, ¿no? o sea, ¿cuál sería el problema de trabajar así? el problema de trabajar así, es que, este operador, que está acá, está actuando sobre este campo eléctrico, nada más, ¿sí? a veces sucede que actúa sobre los dos, pero en este caso estamos, considerando que ese operador actúa solamente sobre el campo eléctrico, ¿se entiende? y acá también está actuando sobre este campo eléctrico, entonces, ese, ese hay que rastrearlo, digamos, porque, fíjense, si, a ver si sirve esto, y después lo comparamos cualquier cosa, con el resultado correcto, este campo eléctrico es el que se ve afectado por el operador nabla, o sea, que es este, o sea, que es el que hace de C, de la vaca menos caballo, el que hace de C, el que hace de caballo sería, ¿sí? entonces, cuando yo pongo esto, sería alguno de estos dos campos, alguno de estos dos, no, los dos, o sea que, esto estaría incorrecto lo que pongo acá, ¿se entiende lo que digo? ¿sí o no? Lo que le estoy tratando de mostrar es que hay que tener cuidado, cuando uno arregla, cuando uno usa esas reglas, cuando tenemos un operador hay que tener cuidado, porque ese operador, hay que ver ese operador a donde está operando desde el inicio, ¿está bien? entonces no podemos hacer que opere sobre los dos campos eléctricos, bueno, acá podría ser un campo A y otro campo B, no hace falta que coincide que es el mismo, el A y el C coincide que es el mismo, pero no, esto estaría mal, ya ahí tendríamos un problema, así que hay que acomodarlo para que dé bien, y acá tranquilamente, este, podría ir, a ver, ¿por qué no borra? Ponerle que sea, AC y el C, bueno, ponerle que actúe sobre uno de estos dos, y a la vez, en realidad tendría que estar actuando sobre ese, ¿sí? porque ese que se fue para atrás, ¿cómo hacemos para resolver ese problema? fíjense, habría una solución, primero es trabajar bien con los subíndices, si uno trabaja con los subíndices, es más fácil, pero ahora si no la jugamos, esto podría ser, el menos que ya lo venimos arrastrando, ¿sí? tendría que ser, E, por, estoy pensando, ¿eh? E, estoy pensando si eso sería lo correcto, ¿sí? y este de acá es fácil, este se pondría de esta manera, ahí cagué, entonces fíjense que el primero, ya se me cancelaría, o sea que lo hice mal, ¿ok? así que vamos a hacerlo de otra forma, sí, ahí me la jugué, entonces, pensemos, en la componente Y de ese vector, o sea, pensemos, este vector, la componente Y, este vector, la componente Y, ¿está bien? Entonces, esto sería, y van a ver acá cómo se resuelve, ¿eh? Esto sería, la derivada Y, porque eso es lo que da la dirección, el NABLA da la dirección, ahí el gradiente, y en este, el que da la dirección es este Y, ¿ok? ese es el que da la dirección, al vector, ahí lo estamos haciendo por coordenadas, entonces, como yo sé que este actúa solamente, como habíamos dicho antes, sobre este, y el operador este, actúa sobre este, acá podríamos poner, la derivada J, la derivada J, de J, pero yo sé que este actúa sobre este nada más, porque le habíamos seguido la traza, acá yo puedo poner, ¿se entiende lo que estoy haciendo? o es muy disparatado, es para que uno, simplemente lo que estoy tratando de mostrar, es que cuando uno quiere usar las reglas algebraicas esas, como vaca menos caballo, uno tendría que tener un poco de cuidado, cuando uno de los componentes es un operador, y hay que ver si ese operador actúa sobre todo, sobre los dos vectores, o opera sobre un solo vector, por ejemplo, si uno pusiese, quiere calcular esto, rotor de A por B, acá está claro que está, ese operador actuando sobre los dos vectores, ¿está bien? en el caso nuestro, que es rotor de E, y después, producto vectorial con E, está actuando sobre uno solo, vamos a ver si sale bien, listo, entonces, este actuaba sobre este, y este actúa sobre este nada más, entonces, acá es fácil ponerlo, entonces, acá quedaría, menos, EJ, ¿sí? EJ, gradiente de I, EJ, menos con menos más, más, quedaría, EJ, gradiente J, EI, y ahí se resolvió, ¿se entendió? ¿eh? Bien, esa sería, una forma de usar, vaca menos caballo, de forma correcta, ¿eh? Este, Todos sabemos que vaca, vaca me corta, ¿eh? Bien, vamos a probar que, ¿sí? Ya estamos, o sea, no vamos a terminar hoy, vamos a probar, que, la cuenta está bien hecha así, ¿cómo vamos a probar? La vamos a hacer de la otra manera, que sabemos hacer, este, a ver, de vuelta no puedo copiar, pero no importa, después venimos y comparamos, y la cuenta que teníamos que hacer, es, rotor de E por E, y la hacemos de la otra manera, rotor de E por E, componente I, eso es, epsilon IJK, por, el primer vector, rotor de E, J, y el segundo vector, EK, ah, no lo estoy compartiendo, ahí, fíjense, hasta ahí estamos bien, sí, 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 a la vez, el rotor de E, J, es, epsilon J, vamos a ponerle, LM, por el operador, J, sí, el, la derivada, en la dirección J, por E, no, perdón, la derivada en la dirección L, por EM, pero este operador derivada, solamente actúa sobre el E, por eso pongo el paréntesis, para que quede claro que no vamos para allá, sí, por, L sub K, acá lo que hago es, si quieren, eh, intercambio estos dos, para practicar un poquitito, esto tendría que ser, este es el resultado principal, efectivo, Alex, no sé, bueno, menos, esto sería, menos, epsilon J, y K, no, porque, intercambié dos índices, no de forma cíclica, sino de forma anticíclica, sí, al intercambiar el I con el J, sí, me salta un signo menos ahí, ¿estamos de acuerdo? ¿sí? este, mmm, epsilon J, Lm, y esto que está acá, es, delta, IL, por delta, Km, menos, delta, IM, por delta, mmm, K, L, ¿ok? y todo eso multiplicado por, la derivada de L, es sub m, por E, K, aplico, y esto es un signo menos, acá es un signo menos, bueno, bueno, entonces me queda, menos, el delta IL, hace que, el, la derivada con respecto a L, se convierta en la derivada con respecto a I, y delta Km, el que, el M se convierta en K, me quedaría, la derivada de I, E, K, este, y esto es E, K, y después el otro, menos con menos más, el L se convierte en K, ¿sí? y el M se convierte en I, el L es un K, entonces, este resultado, lo podemos comparar con el anterior, ¿sí? fíjense que acá, yo podría, o sea, como el K está sumando, podría cambiarlo, y llamarlo J, que es el que usé anteriormente, y vemos si da lo mismo, ¿ok? con el signo menos, es EJ, derivada de I, EJ, a ver, fíjense, con el signo menos, EJ, derivada de I, EJ, y con el signo menos, el EJ lo puedo ya pasar adelante, derivada de I, EJ, o sea que está bien, ¿ok? y con el signo más, EJ, derivada de J, EI, y con el signo más, EJ, derivada de J, EI, está bien, nada más que el EJ lo estoy poniendo, ¿sí? atrás, en vez de ponerlo adelante, pero el resultado es el mismo, ¿se han tenido la cuenta más o menos? es lo de siempre, ¿no? ¿ya estamos acostumbrados con esas cuentas? ¿eh? Sí, 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 ¿sí? Me quedé reneando ahí arriba, pero en el signo renglón, pero, pero ya está, era una cosa que no había visto, bueno, el S-U-K, ese me lo había olvidado, y pensé que era una componente del rotor, pero me había ni idea. Bien, se entiende, ¿no? lo que, o sea, estas cuentas hay que hacerlas como para entrar un poquitito, en calor, digamos, esto, no sé, bien, listo, entonces, yo lo que tenía, en, lo que tenía que calcular, ¿se acuerdan que era, S-Epsilon 0, divergencia de, rotor de E por E, y después lo mismo con el campo magnético, pero con el musero dividido, entonces, esto, divergencia de, divergencia de, es lo mismo que poner, la derivada de J, EJ, y, por E, ahora, ahí sí voy a trabajar con, con, ¿cómo se llama? Con la componente, con la componente, entonces sería E sub I, ¿sí? Eso sería, divergencia de E por E, en la componente, en la componente I, y después, más, el rotor de E, por E, componente I, copio lo de arriba, si yo copio lo de arriba, me queda, saco todo esto, menos, derivada, I, E, J, todo eso por, J, más, derivada J, por E, todo eso por, E, J, eso sería lo mismo, para el campo magnético lo mismo, pero bueno, vamos a ver si esto se puede, mejorar, fíjense, acá yo tengo, esto que está acá, ¿sí? Podría decirse que es, la derivada de J, perdón, la derivada I, de J, por EJ, sobre 2, ¿no? Porque si yo derivo eso, ¿sí? Me sale, digamos, esto es, básicamente es lo mismo que la derivada I, de E al cuadrado sobre 2, ¿ok? Porque si yo lo desarrollo, fíjense que me da eso, me baja el 2, ¿sí? Se cancela con el 2, y me queda, E, J, por la derivada de J, que es lo que tengo ahí, O sea que eso que está acá, uno lo puede, lo puede poner como, menos, menos, un medio de la derivada de I, y al cuadrado, vamos a poner el 2 acá, ¿está bien? Y después el otro, fíjense que es, este, esto que está acá es, esto que está acá es, la derivada J, o sea, yo junto este con este, es también la derivada de un producto, pero ahí la derivada del producto, lo voy a colocar así, de esta manera, ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? O sea que, háganme acordar, ahí me voy a olvidar, la derivada J de J con I, me quedaría así, entonces, quedaría la derivada J, de J con I, todo esto que estoy calculando, acuérdense, era epsilon 0, divergencia de E por E, más, rotor de E, por E, componente I, eso es lo que estoy calculando, bien, y un último paso que podría hacer es, acá, usar una delta de Kronecker, ¿sí? y que esta derivada con respecto a I, sea en realidad, o sea, esto que está acá, lo voy a hacer así, va a ser igual a, derivada J, delta IJ, con I al cuadrado sobre 2, ¿se dan cuenta que eso es lo mismo? ¿sí? el I está fijo, el J suma, pero el J, el único término de los J que no anuló, es cuando J es igual a I, o sea, que queda la derivada de I al cuadrado sobre 2, ¿ok? ¿está ahí? entonces, esto es lo mismo que agarrar, esto que está acá, pasarlo ahí, ponerle J, ¿está bien? y acá poner un delta IJ, borro acá, entonces me queda, me queda, que todo eso va a ser igual, o sea, el epsilon 0, por la divergencia de E, con E, más el rotor de E, por E, más 1 sobre 1, por la divergencia de B, con B, más el rotor de B, con B, componentes I, va a ser igual a, epsilon 0, la derivada J, de, E sub I, E sub J, más, delta IJ, y al cuadrado sobre 2, más, 1 sobre mu 0, la derivada J, o podría poner derivada J en todo, derivada J, de, epsilon 0, más, 1 sobre mu 0, la cuenta es la misma con el campo magnético, delta IJ, B al cuadrado sobre 2, ¿está bien? O sea, que como resultado, o sea, volvamos a lo que habíamos calculado antes, este, sí, lo único que me faltaría, sí, bueno, a eso se le, se le llama, tensor de Maxwell, sí, a eso que está dentro, de, digamos, de los corchetes, se le llama tensor de Maxwell, todo eso por epsilon 0, más, 1 sobre mu 0, y la ecuación quedaría así, entonces, derivada de P, ahora sí, subí con respecto al tiempo, ¿sí? este, más, la integral diferencial volumen, la otra parte que sobraba, era, fíjense, la derivada con respecto al tiempo, epsilon 0, E por B, va a ser igual, eso lo dejé del otro lado, a la integral diferencial volumen, la derivada con respecto a J, del tensor de Maxwell, y J, ¿no? después, la clase que vimos, seguimos la cuenta a partir de acá, y aclaramos un poquitito, porque el tensor de Maxwell, es un tensor de esfuerzo, y vemos que es un tensor de esfuerzo, ¿no? Fíjense que es una ecuación, acá me faltó el y, ¿no? esto va a terminar siendo, una ecuación de conservación, que en forma local, es, tiene esta facha, ¿no? 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 No me acuerdo si era el signo menos o más, eso hay que verlo después de la adquisición del tensor. También, es tipo, esto es, lo vamos a llevar a una expresión, tipo de conservación, ¿no? De ley de conservación, tipo, la derivada con respecto a un robo, más, ¿sí? Divergencia de J, fíjense que está parecido esto a esto, no muy parecido, pero bueno, después les voy a mostrar por qué es bien parecido. Así no lo podemos. Dejo grabar.